¿Qué mundo andas que no puedes escucharme cuando te estoy contando mis problemas? Es que yo también tengo los míos y son supremamente grandes. ¿Con quién? Con Doña Perfecta y Aidea. Se atrevieron a recriminarme por haber intentado liberar a la Galicia Guardiola. Me increparon a mí que he sido su mejor servidor y amigo. Te dije que no te confiaras de esa vieja el día. Menos pensado te da la patada olvidándote de todos los servicios que le has prestado. No sé de qué te vas a hacer, pero tienes que casarte como sea con Diego Blanco. Cuando yo forme parte de esa familia, voy a poner en su lugar a esa soberbia. Le voy a hacer entender quién es más inteligente. Sobre todo, quién vale más. ¿A ti qué hiciste contra Alicia para que Doña Perfecta se pusiera así contra ti? Una tontería. Le pagué a unos vagabundos para que le dieran un escarmiento. Lo grave es que en este momento no sé qué fueron capaces de hacerte. Daría lo que no tengo por enterarme de la suerte de esa mujer. Por saber si está viva o muerta. No me podrá negar que este cuarto es mucho mejor que esos hoteluchos infectados de chinches y cucarachas. Aquí lo que sobran son muebles. Lo único que faltaba era organizarlos para que usted esté cómoda. Y se sienta como una reina. ¿Le gusta o no le gusta este cuarto, Alicia Guardiola? Claro que sí. No sé cómo agradecerle todo lo que está haciendo por mí. Déjese de agradecer tanto. Ya tendrá la oportunidad de darme las gracias. Con hechos, no con palabras. Mire que usted es tonta. Venir a buscar a sus hijos en su situación. Habiendo salido de la cárcel y sin un centavo no es posible. ¿Cómo pensaba mantenerlos? Y lo único que pensé fue en tenerlos junto a mí. Eso se llama egoísmo. Porque de cualquier manera, esos niños no carecen de nada en la casa de Doña Perfecta. Ella los adora y los contempla como porcelanas. ¿Usted qué podría hacer por eso? ¿Cómo los iba a educar? ¿Cómo los alimentaría? ¿Con qué los iba a mantener? Reconozco que me dejé llevar por la impaciencia y me precipité. Pero hubiéramos podido llegar a una fuerza. Yo habría accedido a muchas cosas si no me hubiera permitido verlo. Pero se lo corrotundamente. A lo mejor le hice un favor. Usted primero tiene que estabilizarse para luego hacerte cargo de sus hijos. Encontraría un trabajo. Haría cualquier cosa para no faltarle sin nada. Usted es una mujer de agallas. Y no dudo que alcanzará sus metas. Pero primero tiene que darle un escarmiento a esa ingreilla de Perfecta Albarracín. Ya me la imagino. Está gozando el momento porque cree que se liberó de usted. Pero en cuanto se dé cuenta de su equivocación... ...se va a dar un cólico de padre y señor mío. Usted eso parece divertirlo. Me divierte, sí. Porque sé que los disgustos fuertes... ...le causan unos cólicos agudos de la postia. Esa es la única forma como se reduce a esa bestia. Como a mí me detienen mis dolencias. Porque yo también tengo mi carón de Aquiles. ¿Está usted enfermo, señor Peño? Creo que es conveniente explicarle... ...en qué consiste mi triste situación de vampiro. Mi piel padece una fotosensibilidad extrema. Grupo seritematoso cutáneo le llaman. Se manifiesta con un ligero enrojecimiento de las mejillas... ...el lóbulo de la nariz hacia arriba. El eritema en ala de mariposa le dice. Bonito nombre, ¿verdad? El eritema en ala de mariposa. ¿Debo huir del sol? ¿Puede advertirlo? La verdad, no mucho. Porque ya está desapareciendo. Hace unos días me vi obligado a subir a arreglar unas tejas del solar. Entonces se apreciaba claramente. ¿Y eso es grave? Solo cuando se generaliza. Y yo tengo tendencia a ello. Es una enfermedad que si no se controla... ...puede atacar órganos vitales. El corazón... ...producir insuficiencia renal... ...esquizofrenia. Y hasta la muerte. ¿Qué sé yo? Por eso extremo mis cuidados... ...para no darle gusto a los que desean mi muerte. ¿Quiénes desean su muerte, señor Priñón? No pregunte más de la cuenta. Ya he hablado demasiado. Mientras que de usted... ...no sé lo más importante. Mató usted a su esposo, Alicia Mordiola. Dígame la verdad. Fue capaz de matar a Amador Blanco. Cree que soy capaz de matar. Piensa que yo lo hice. Yo solo veo una cara linda. Y unos ojos que reflejan un profundo sufrimiento. Pero hasta el ser más inofensivo... ...es capaz de convertirse en una fiera... ...cuando se trata de defender a sus hijos. La verdad... ...es que sería capaz de lo peor por ellos. Porque ellos son los únicos que me han ayudado a sobrevivir. ¡Masuno! ¡Tú no estás en la familia! ¡Yo lo veo arrepentido! ¡Yo lo voy a ver primero! ¡No, señor! 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 Averiguaste por ella. ¿Supiste qué pasó con Alicia? Nadie la ha visto, ni sabe nada. ¿Y si no fue así? ¿Y si los hombres que la atacaron la hirieron? ¿Por qué tienes que pensar lo peor? Porque esa gente es peligrosa, mamá. Hace unas semanas encontraron a un hombre muerto. ¿Y quiénes lo mataron? Seguramente vagabundos iguales a los que contrató don Laurentino. ¡Cállate, por favor! El odio es malo, mamá. ¿Qué ganas con alimentar rencores contra esa mujer? Eso no le va a devolver la vida a mi hermano Amador. No me va a devolver a mi hijo. Pero me va a dar fuerzas suficientes para no dejarme quitar a mis nietos. Ni muerta se los voy a entregar a alguien. Ni muerta. Todavía quedan restos de humedad. Sus olores llenan ya mi soledad. En la cama, su silueta, se dibuja cual promesa de llenar el breve espacio en que no está. Todavía yo no sé si volverá. Nadie sabe al día siguiente lo que hará. No me pide nada a cambio de lo que da. Suele ser violenta y tierna. No habla de uniones eternas. Mas se entrega cual si hubiera solo un día para amar. Ay, sí que estamos románticos esta noche, don Dieguito. No me digas que lo inspire a esa mujer que aparece de vez en cuando por aquí. Pues sí, la Sina me inspira a una mujer, pero no es ella. ¿Y quién es? Una mujer que espero conocer. Y que probablemente todavía no ha llegado a mi vida. Pero lo cierto es que solamente tengo un rostro grabado en mi memoria. ¿Y qué rostro es? Si te lo digo te vas a volar de mí porque ni siquiera conozco su nombre. Es alguien... Es alguien que no podía...